¿Qué es la inteligencia artificial basada en los derechos humanos? El uso justo de la inteligencia artificial. Sin embargo, hace falta que nuestra legislación se adapte y con urgencia para prevenir y también para sancionar conductas negativas que puede traer consigo la inteligencia artificial. Por tanto, no bastaría solo con la ética, sino que es necesario también el derecho. Ambas disciplinas son imprescindibles, podemos decir. El núcleo básico de los principios éticos que quizás podríamos identificar como el mínimo común a nivel universal está recogido en las normas que existen a nivel internacional sobre derechos y libertades básicas. Y esas reglas son reglas de carácter imperativo, es decir, son reglas extrapolables al conjunto de los ciudadanos como el derecho a la dignidad, el derecho a la no discriminación, el derecho a la protección de datos, el derecho a la privacidad. Y desde esa medida hay una garantía jurídica que apoya la efectividad de esos contenidos que son éticos y paralelamente jurídicos. Y en este sentido nos gusta mucho destacar una buena práctica que es el defensor australiano de derechos humanos que está poniendo a los derechos humanos en la base de todos los desarrollos tecnológicos emergentes. Apuesta por la introducción, yo también apuesto por lo mismo, de un estudio de impacto en los derechos humanos cada vez que se desarrollan nuevas tecnologías, lo que viene a llamarse también el enfoque de derechos humanos en el diseño, que se integren las preocupaciones por los derechos humanos en el propio diseño de la tecnología. Es muy interesante el trabajo que se está haciendo ahí en Australia.